Este viernes inicia el Campeonato y Congreso Estatal Charro 2016 en el lienzo Santo Domingo de Guzmán con la participación de 51 equipos y 24 escaramuzas. Este sábado se realizará en Tuxla Gutiérrez el primer campeonato amateur de Muay Thai y kickboxing con un aproximado de 50 peleas en las categorías infantil, juvenil y adultos en ambas ramas. San Cristóbal de las Casas se suma al proyecto de la Liga Municipal de Béisbol de Tuxla Gutiérrez con la incursión de dos equipos, Hechiceros y Diablos Rojos. Chivas y América empatan sin goles en el juego de ida de cuartos de final y dejan todo para la vuelta. Pachuca y Santos también empataron a un gol. Este sábado se juega el partido de ida por la final del ascenso MX entre Necaxa y Juárez en el Estadio Victoria de Aguascalientes. Los Oklahoma Thunder dan la sorpresa en las semifinales de la conferencia oeste de la NBA y eliminan en seis juegos a los Spurs de San Antonio.